Contar lo que es el hombre criollo, el criollo del lugar Yo me llamo Dalmiro Coyara Si quieren saber mi nombre Pregúntenle a los montes Yo me llamo Coleto Mi apellido Guardamonte Buenas noches Bolivia Esto lleva palmas En esta fiesta señores yo les quiero contar Lo que es el hombre criollo, el criollo del lugar Esa vueltita, vueltita Soy nacido en esta tierra, me he creado con gusto apialar También correré en el monte y a los sacheros brillar Eso, palmita, palmita, todo, todo Tengo varias cicatrices de golpe de un animal Como chaqueño de abajo, no le resuelo a un pagual Amor mi tierra querida, nunca te podré olvidar Porque soy hombre sencillo y hoy en te odio del lugar A seguir chacareleando, a seguir chacareleando Se han borrado la cerca por donde yo andado Eso, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas La palmita, palmita Se ha secado la guasa donde no andaba Se cayó el quebracho, que sombra me daba ¡Eso! El rostro muy triste, del hombre curtido Busca su caballo, la huella perdido Vamos mi caballo, ando ya con él Yo quiero entramar los pilas otra vez Vamos con la otra Vamos con la otra ¿Quitas, palmitas? Nos conocimos de niño En la infancia jugamos ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién tiene ya enamorado? Esas palmas, palmas para todas las prohibidas Por acá, por acá Nuestro amor es un fantasma Que no se puede ver Boca en la que llega el día Que no se pueda entender ¡Eso! Palma, palma, palma Recuerdo aquella noche Cuando te hice mujer Otros cuerpos unidos Ardeando de amor y placer Hay vida de mi vida Te amo de corazón Porque nunca he amado Como te amo yo Fuerte el aplauso Para Dalmiro Cuellar Dalmiro, Dalmiro ¡Mira esa barra, Dalmiro! ¿Cómo están? ¿Cuánta emoción debes sentir? Ahorita quiero que me cuente Pero primero quiero ver ¿Qué le pareció al jurado, señor Nil Gandarilla? ¡Wow! Dalmiro Cuellar Dalmiro, 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 Dalmiro Siempre, siempre encaraste esta competencia Como un ganador Y eso es algo que yo tengo que admitir Desde el primer momento que te vi Siempre tuviste esa garra Y ese amor por la música nacional Y creo que eso ya te convirtió En un ganador en la competencia Desde el principio Quiero felicitarte por tener Tener ese ángel Esa fuerza que tenés en el escenario Así que felicidades Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué le parece a usted, Vladimir Bravo? Antes que nada Es bueno decir Es bueno decir Te admiro, Dalmiro ¡Ojo! Te admiro por qué Te admiro por traer a un artista nacional Por primera vez a una final Un trabajo impecable La inspiración viene del sur Pero te aseguro que no hay un solo boliviano En este país Que no esté ahora con el corazón partido Por lo que pueda suceder Te deseo todo lo mejor Su apreciación, Paula Unzueta Dalmiro, buenas noches Muy buenas noches, Paula Es muy emocionante Realmente yo te veo Y me lo creo el personaje Y eso que también lo tuvimos Al Dalmiro Cuellas Es impresionante El apoyo del público Realmente toda la energía Que logras transmitir Me dejaste fascinada Gracias, Dalmiro ¿Y qué le parece a usted, Sebastián Menino? Realmente estoy feliz Por haber tenido la posibilidad De conocer a este Dalmiro Cuellar Cantar y emocionarme Y verlo emocionado Eso es un artista Gracias ¿Qué puede decir Dalmiro? Te admiro La verdad, muchísimas gracias Muy buenas noches a los cuatro jurados Muy buenas noches a todo el público Muy buenas noches a todos Porque sé el esfuerzo que hacen ustedes Por estar acá A mi barra A mi familia que vino Después de tantos meses Que no lo veía Mamita, papito Hermanos, primos Muchas gracias Quiero decirle al jurado Muchas gracias A ustedes cuatro Que ustedes sus devoluciones Sean malas o buenas Para la gente Para mí Siempre va a ser bienvenido Porque a través de ustedes Es que aprendo mucho La verdad Mucho Muchísimas gracias Dar a Dios Primeramente Muchas gracias Muchas gracias Porque yo En realidad estaba estudiando Soy un universitario Pero nunca pensé Llegar a un escenario Y ver Esta multitudinaria de personas A la gente que está afuera Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bien lo recalcaba Nadimir Nunca un imitador nacional Pero yo estoy en representación De todas esas personas Que estaban Y ahora llegué a la final Porque gracias a la gente Por votarme Por ser el cuarto finalista Muchísimas gracias Y da mucho corazón De un yacubeño Agradecer a toda la gente Que está en yacubeño Me está bien En la plaza principal Muchísimas gracias